Bueno, siguiente vídeo. Este vídeo lo veréis, siguiente al que subiré primero, que por eso está mambo aquí, detrás. No sé si la podéis ver, vamos a ver. Está la mambo ahí detrás, que se está enfriando un poco para triturar el puré. Vale, pues aquí voy a hacer unas albóndigas de pollo, a mi estilo, no sé, con lo que tengo. Tengo cebolla, zanahoria, que son de esta zanahoria que es para dipear, pero bueno, la compréis, ha ido quedando ahí, y digo, antes de echarla a perder, la vamos a poner. Zanahoria, que hice antes, cebolla, las albóndigas, cada una, lo que acostumbréis a ponerle, la manera de la preparación, aceite y tomate natural triturado, ¿vale? Lo pelé, lo trituré en mambo, y tengo este bote, porque estaban ya muy maduritos, pues bueno, ese es el que usaremos. Primero, lo primero será las albóndigas, sellarlas un poco, y seguimos. Vale, pues estas ya son las últimas, pues pues siguiendo un poquito, no están solo selladas, no están hechas del todo, porque ahora la salsa terminarán de hacerse. Ahora, sin retirar la cantidad de aceite que tengo, voy a sofreír la cebolla, la cebolla cogerá la cantidad de aceite que necesite, luego ya retiraré el aceite. Vamos a dar el siguiente paso con el tomate. Bueno, pues ahora procedemos la cebola, y seguimos. Bueno, creo que veis, la cebollita, ya está bastante dorada. Voy a bajar un poco la calor, a 140 grados. Veis, como ya ha cogido el aceite que necesita. El resto ya lo está dejando por aquí. Voy a retirar ahora un poquito de aceite, y ya le han dado el tomate. Bueno, ya he retirado el aceite, ahora le voy a echar el tomate. Luego lo he hecho a ojo, vosotros mismos. Ahora esto voy a dejar que siga sufriendo, el tomate esté bien bien concentrado, y seguimos. Bueno, lleva como unos 20 minutos, sofriendo la cebolla y el tomate, veis, que al hacerle así, ya le cuesta juntarse al tomate, pues eso es que ya está cogiendo el punto que ha perdido todo el agua del tomate, y de la cebolla, veis, como le cuesta. Bueno, pues llegados a este punto, le voy a echar un poquito de pimentón de la vera, de caballo de oro. No mucho tampoco. Veamos. Este pimentón, es que me encanta, tiene un olor ahumado, y esto que este es el dulce, no es el agridulce. Bueno, ahora, le voy a incorporar las almóndigas dentro. Un poquito de aceite que ya se han soltado, lo voy a aprovechar. Me desacomodaré un poquito. Y ahora le añadiré los guisantes y los zanahorios. Vean un poquito todo acomodado. Y le voy a echar caldo de pollo, porque veis, tengo dos, como este. Cuando empezó el confinamiento, mi hija y yo fuimos a comprar y fuimos cogiendo, cogiendo, por si acaso. Y ya digo, esto hay que echarle ya, darle uso, porque si no... Vale. Porque de este caldo, yo para hacerlo con pasta, no suelo gastarlo. Tiene que ser un día con mucha prisa. Si no, no... Me gusta hacerlo yo el cogido. Bueno, pues ahora le echaré un poquitín más, justo que no las cubra. No le he puesto sal al sofrito ni nada, porque como la idea era poner este caldo, y estos caldos suelen atender a ser un poco fuertes, por eso no le he puesto sal. Siempre estamos a tiempo de corregirlo. Aquí tengo dos hamburguesas de pollo también, que las he hecho. Es que, hija mía, a mi marido le han detectado diabetes punto O2, o O2, y no puede comer carne roja ni nada. Por eso últimamente veis que son más recetas con pollo. Pues bueno, para que él también se lo pueda ya llevar mañana, las voy a poner aquí encima. Tendrán la misma salsa. Y ahora cerraré. Válvula cerrada. Y la voy a cancelar, sofre. Cancelado. Y le voy a poner... Guiso. Guiso, unos ocho minutos. Ajuste el tiempo de cocción. El proceso de cocción con 130 grados. Ocho minutos a 130, para que, bueno, se acaben de cocinar un poquito, luego destaparé y ya las dejaré, que consuman más bien ese caldito para que queden espesas, sin la tapa. Os sigo diciendo. Buenos días. Bueno, pues hoy vengo con una crema de verduras. Tenemos un puerro, entre calabacín y patata, que ya está limpio y pelado, unos 900 gramos. De zanahoria hay 80 gramos. Queso de untar, mantequilla, pimienta negra y cúrcuma. Lo primero que haré es poner un poco de mantequilla. Y sofreiremos en esta mantequilla, cuando esté calientita, el puerro. Lo voy a echar como una cucharada sopera, bien, bien. Vale. He cogido cucharada de postre, pero ya. La cantidad será como la de una cucharada de sopa. Ahora lo pondremos. El cubilete es solo sobrepuesto. Lo voy a poner... 8 minutos. Al 1. Temperatura para que no sofría este puerro, la voy a poner a 100. Y la potencia de calor la bajaremos al 5. Vale. Ahora le dejo que se caliente un poquito. Cuando vea que va alcanzando temperatura, le echaré el puerro. Y seguimos. Ya tenemos 7 minutos. Ya se ha ido calentando. Haremos ahora que sofría el puerro un poco. El cubilete es solo puesto. Y seguimos. Acabo de finalizar los 8 minutos de sofreír el puerro. Para que no se caigan. Siguiente paso. Ahora será el momento que le pondré la patata. La zanahoria. La zanahoria. El café. Serán cucharitas de las del café y no enteras. Una puntita de pimienta. Y otra pequeñita de la cúrcuma. Voy a poner la sal. Una cucharada. ¡Uh! La tiro. De las de café. De sal. Voy a poner un poquito más. Porque se me ha caído. Ahora lo limpiamos. Y por aquí tengo 500. Medio litro de agua. Se me va bajando la pimienta. La cúrcuma. La cúrcuma como os he dicho otras veces. Es buena para la inflamación. Pero para que se active la cúrcuma. Tiene que llevar pimienta. Si no la cúrcuma. Solo daría color. Y no haría el efecto. Para la inflamación. Vale. Ahora ya lo tenemos todo dentro. Cerramos. Cubillete sobrepuesto. Retiramos todo esto. Y vamos con los tiempos. Primero los minutos. Que van a ser 40. 40 minutos. Velocidad 2. De temperatura le vamos a poner 110. Vale. Y la potencia de calor la voy a bajar al 5. 40 minutos. Pues ahora. 40 minutos. Y trituraremos. Vale. Pues como veis. Acaba de finalizar. La he dejado unos 7 u 8 minutos. Sin cubillete ninguno. Os lo explico. Está casi casi. Que triturado. Mirad. Os lo voy a acercar más. ¿Veis? No sé si es porque el producto. Los calabacines. El puerro. Todo esto. Que voy a usar en unas cuantas recetas. En estos días. Son productos que me ha mandado un agricultor. Desde Valencia. Con todo esto del confinamiento. Pues bueno. Lo conocí. Le hice un pedido. Y a través de ese pedido. Luego le hicimos otro. Que nos repartimos. Entre la familia. Y el otro día. Al hacerle el otro. Otro pedido. El tercero. Digamos. Con el señor hablando. Pues bueno. Total. Que me ha mandado bastante producto. Y me lo ha regalado. Y he dicho que lo sacaría en mis vídeos. Pues como os digo. No sé si será este el motivo. De que el calabacín. El puerro. La patata. Es todo recién cogido. Pero bueno. Ya lo veis. Está casi que triturado. No lo he tenido ni que triturar aún. Aún falta el paso. De ponerle ahora. El queso. ¿Vale? Voy a por la cuchara. Y son unos 100 gramos. De. De queso de un tap. Claro. Ahora lo pondremos. Le ponemos la báscula. Le pondré una buena cucharada. No sé si la habría adivinado. O me ha pasado. Pero bueno. Bueno. Son 60. Lo dejo así porque veo que es bastante. No le voy a poner más. Como veis. 75 gramos de queso. Una observación que yo me he dado cuenta. La otra vez que yo lo hice era de calabaza. Lo podéis ver en el canal. Y tenía 700 de agua. Más o menos con los mismos pesos. Esta vez ya habéis visto que le he puesto solo 500 de agua. Menos mal. Porque el agua que ha creado el calabacín y todo. Pues ya os digo. Está casi que no sé. Ni si tendremos que triturarlo. Para que si os decidís hacerla. Pues controléis el agua. Porque el calabacín ya sabemos que suelta más. Más agua. Bueno. Pues ahora la voy a dejar un poquito. Que la tempere un poquito. Y le daré. Una vez ya puesto el queso. Como veis. Le daré 25 segundos. Al 8. Y a ver como me queda. A lo mejor ya no será ni necesario triturarlo más. Si no. Os lo comentaré. Si lo trituro más de esto. Bueno. Creo que han friado lo suficiente. Ahora lo cerraré. Porque voy a triturar. Y lo voy a poner. 25 segundos. La vamos a poner al 8. Todavía tiene en rojo. Porque la temperatura aún tiene. Bueno. Voy a ponerla. Al 5. Y iremos subiendo. ¿Vale? Como os he dicho. Que estaba bastante triturado. Prefiero mirarlo. Vaya a ser que no quede demasiado. Voy a mirar un poco. Voy a coger una cuchara. Voy a coger una cuchara. Después de probar. Lo busco. Bueno. Vamos a mirar. Sí. Todavía un poco más. La zanahoria aún está. Algo enterita. Vale. Pues me quedo triturando. Por no molestaros con el ruido. Y ya os lo enseño emplatado. Os había dicho 25 segundos. Le he puesto otros 15 más. ¿Vale? Y ahora os acabo de triturar. Perdón. Bueno. Pues como veis. Aquí está la crema. No le podía poner adorno ni nada. Porque no es para ahora comer. Es ya para tenerla hecha. Para mañana. Pues espero que os haya gustado. Lo hagáis. Me comentéis. Me compartís. Me levantáis el dedito. Os lo agradeceré. Y hasta el próximo vídeo. Que viene detrás de este. Solo unas albóndigas de pollo. Hasta luego. Bueno. Pues los primeros tiempos ya finalizados. Estas las voy a sacar. Para que no me queden tan sequitas. Ahora le pongo un poquito de salsa. Y ahora sigo reduciendo un poquito estas. Bueno. Pues aquí tenemos las albóndigas de pollo. Ya una vez emplatadas. El caldito reducido. Rapiditas de hacer. Rapiditas de hacer. Fáciles. Y espero que sean de vuestro agrado. Me comentáis. Me levantáis el dedito. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias.